Que les digo a toda la raza, hombres, no manden pitos. Hijo de su madre. O sea. ¿Para qué, Fer? ¿Cómo te das cuenta que empieza a funcionar la televisión? ¿Cómo me doy cuenta? Porque empiezo a tener seguidores de otras ciudades. ¿En tus redes o en dónde? En mis redes sociales, de otras ciudades, incluyendo Monterrey. De hecho, yo llegué aquí por un seguidor. Un seguidor de Monterrey. Esto, bien chistoso. Pero todavía no llegamos a eso. No, vete para atrás. ¿Te empiezas a dar cuenta que te siguen de varios lados? De otras ciudades y que me empiezan a mandar de qué mensajes. En Twitter. En Twitter. Sí. Instagram era muy nuevo aún. Muy, muy nuevo. ¿De qué año estamos hablando? 2011. Ok, 2011 es cuando entras a la televisora. Sí. ¿Y se tarda cuánto tiempo en la reacción? O sea, en ver tú que ya te están viendo de otros lados, que te están siguiendo. Pues yo creo que seis meses. O sea, luego, luego. Sí, luego, luego. Es que servía mucho que las cápsulas las subían a redes sociales, las subían a internet. Todas las cápsulas se subían. Entonces había por varios lados. Aparte de las televisoras que eran en otros estados, estaban en redes. Ok. Eso servía mucho. Te empiezas a hacer un estilo, dices, me está gustando esto. ¿Qué pasaba en tu vida personal? Ya habías tronado con el pelado, pero no estaba firmado. No estaba firmado hasta que él ya vio que no había vuelto atrás y dijo, ok, estaba del divorcio. Llegó, firmó, ya. Y seguimos igual. ¿Siguió viendo a Diego? Cada que quería y podía y venía, lo veía. Yo eso nunca lo negué. Pero Diego estaba chavito. Todavía no tenía noción de nada. No, 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 de nada en lo absoluto. No, Diego nunca supo lo que era vivir con papá y mamá. O sea, pues no, porque fue de meses de bebé. Pasa el tiempo, empieza a funcionar en redes, empiezan a llegar seguidores de todos lados, muchos cachuflas, porque siempre ha habido. Sí, sí, hay de todo. Que les digo a toda la raza, hombres, no manden pitos. Hijo de su madre. O sea. ¿Para qué, Fer? No es una buena estrategia para ligar. No manden pitos. No es como que... Ay, déjame le contesto. Déjame le contesto porque... No, hombre, no es una moneda... No sé si en los hombres funcione. No, también te siento... O sea, sí. O sea, si les mandan... Ah, sí funciona. O sea, si te mandan una mamá así, bla, 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 digo, si está buena. Pero de eso que digas, le entro luego, luego, pues está cañón, porque si te mandan así sin conocerte, pues dices, debe estar mal, ¿verdad? O sea, no está bien. No está normal. Como quieras aceptan packs de mujeres. Ay, no, qué horror, Fer. Ah, es chau, es chau. Te van a vioer ahorita. Es show, Fer. No, a mí me cae... A mí me cae bien mal eso, te lo juro, porque aparte se ve como borroso primero, entonces tienes que picar para abrirla. Y boom, y tú, ah, caray, me desayuné esta foto, chinga. O sea, cae mal. Sí te mandan muchos. Sí, me mandan. Y la neta, sí es muy incómodo. Sí. Después terminan muchas veces quemándolos y todos ofenden. Ah, sí, yo decía eso. Y todos ofenden del otro lado. Por eso ya hacen también eso de que abren una cuenta falsa y mandan. ¿Qué ganan haciendo eso? Oye, que te mandan, te piden fotos de tus pies también. ¿Qué necesidad de estar pidiendo fotos de tus pies todos los días? Es un fetiche muy fuerte de muchas personas, ¿no? Pero un cañón. Digo, cada quien tiene sus fantasías. Pero insistente. Es de que, mándame fotos de tus pies todos los días. Qué horror. ¿Qué ganas con eso? O de que ponte medias. Ya viene el invierno. Ponte medias negras y mándame fotos de tus piernas con medias. Ay, güey. Ah, sí, déjame las compro. Ay, voy a Soriana. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que recibes una oferta de Monterrey? Dos años. O sea, en el 2013. Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Súper raro. Estaba, siempre en Twitter había un seguidor que me etiquetaba a mí y etiquetaba a Mauro Morales y subía mi sección del clima, mi video. Y decía, chequen a esta chava, tráiganla a Monterrey, es muy buena y véanla y véanla y véanla y véanla, no sé qué. Pero todos los días. O sea, él me estaba haciendo campaña. Muchas gracias. Beso. Todavía lo tengo. Lo tengo en Instagram y lo tengo en Facebook a él. Educado. Súper educado. Y todavía, de hecho, él era uno de los chavos que hizo el Facebook de las diosas del clima. Ah, ok. El gran Beto. Es uno de ellos, no. No, no es el gran Beto. Es uno de ellos. Ok. Este, Almazán, Almazán. Ese no lo conozco, yo conocía a Beto. Bueno, pues él. Total, le decía tanto a Mauro que Mauro, yo creo que dijo, ay, pues quién es esta chava. Entonces, ve mis videos y le gustó a Mauro y Mauro se pone en contacto conmigo. Yo dije, yo no sabía ni quién era Mauro. Dije, este hombre, ¿quién es? Entonces, me metí. Mauro no tenía tantas cosas de él en su Twitter. Entonces, yo decía, no, está inventado todo. Y me van a secuestrar. Y todo, yo ya bien paranoica. Entonces, este, le dije, ¿sabes qué? Porque Mauro se puso en contacto conmigo. Le dije, dame el teléfono de Televisa. Y te marco ahí. Y yo te marco ahí. Dice, claro. Entonces, me pasa el teléfono de Televisa. Corroboro que sea el teléfono de Televisa. Y marco. Ya me contestan en recepción. Y ya me lo pasan y todo a Mauro. Me pongo en contacto con él. Nos ponemos de acuerdo. Y vengo un fin de semana. Aquí, a Monterrey. A hacer pruebas. A conocer a la gente de aquí. A los jefes, etc. Hice pruebas. Me regreso. Y tardan como dos meses. En ya traerme. ¿Quién estaba en ese momento en el clima? Estaban. Híjole. Tania. Tania Gómez. Tania Gómez. Nailé. Nailé López. Que se acabó de casar hace unos meses. Sí. Fanny. Fania. Caballero. Fanny. Ah, Fania o Fanny. Fania. Fania Lozano. Fania Lozano. No me acuerdo quién más. Creo que nomás ellas tres. Y entonces, ¿hablas con Mauro? ¿Haces la cita para acá? Sí. ¿O te hacen la cita para acá? Conozco a Roldán. Conozco a Eugenio. Este, me regreso. Y a los dos meses ya me traen. O sea, ya me autorizan de que todo. Y ya me dan de alta aquí como empleada. Ya me vengo para acá con todo y mis chivas. ¿Y qué le dices a tu familia? Hombre, cállate. No. Si te lo pasas por fin, ya se va. No querían. ¿Mierda no querían? Se quedaron enojadísimos conmigo. ¿Por qué me vine? Pues porque me vine yo sola, sin nada. O sea, no conocía a nadie aquí. No sabía ni qué onda. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Si te vas a ir, déjanos al niño un mes en lo que consigues un depa, donde vivir. Ubicas una escuela para el niño. Y yo, no, me lo quiero llevar ya. Y me dijeron, ¿cómo te lo vas a llevar? O sea, necesitas primero saber dónde te vas a meter. ¿Dónde? ¿No vas a estar en el hotel con el niño? O sea, ¿cómo? Y yo, bueno. Para eso me dio asilo una prima que vivía aquí en ese entonces. Hoy te lo vivía en México. Vivía en Monterrey en ese entonces. Me quedé un mes con mi prima. Y pues conocí un poco la ciudad. Porque pues yo, no manches, es un monstruo. No sabía ni por dónde moverme. Me perdí. Mi prima me enseñó el camino para llegar al canal. Entonces, pues, ¿qué? ¿Te cuento la escuela de Diego? En base a la escuela de Diego, busqué una casa. O sea, todo así, lo contré cerquita. Viví en San Pedro. Siempre he vivido en San Pedro, en diferentes calles ahí. Pero yo me he mudado, yo creo que tres veces aquí. De lo que llevo viviendo aquí. Pero siempre en San Pedro. Pero siempre en San Pedro. Qué nice. No, la verdad es que siempre me dijeron, vete al municipio que es muy seguro. Siempre me decían, como somos de fuera, me decían, oye, el municipio más seguro es San Pedro. Y con mi primo vivía aquí, en San Pedro. ¿De ahí lo seguiste? Ajá, busca aquí, aquí te tengo cerca y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!